Ponte cómodo que estás en tu casa. Mi querido Karim León, qué placer de verdad compartir contigo y tener el gusto de conocerte porque no lo tenía. No, mucho gusto, el placer es mío, la verdad encantada de estar por acá. Estamos felices porque arrancas muy pronto ya con esta gira de 30 ciudades en los Estados Unidos, cinco de ellas ya sold out, ¿eh? ¿Cómo te llegó esta noticia de que, Karim, ya cinco de tus shows se vendieron? Sí, gracias a Dios, la verdad que bien contento con lo que está pasando, entusiasmados y emocionados, desesperados también por empezar ya la gira esta que vemos vaya esperado desde que empezamos este año y pues vaya recibiendo grandes noticias todos los días de cómo va la venta de los boletos, cómo está funcionando, cómo está reaccionando la gente todo esto y pues creo que eso incentiva todavía echarle muchísimas más ganas de las que ya teníamos de empezar esta gran gira. Claro, porque sé que has dado obviamente estos conciertos en México que son tan espectaculares esta gira, pero ¿qué es lo que pueden esperar tus fanáticos además de disfrutar de esa voz tan particular que tienes en cada uno de tus conciertos? Pues la verdad que yo la verdad en mi música, como en mis conciertos, como en todos mis shows, trato de hacerlo muy, muy del corazón, ¿no? En el mundo muchos estamos prefabricando algo, siempre estamos improvisando, siempre estamos cambiando la estructura y todo eso y hoy precisamente con esta gira de Colmillo de Leche, esto que me emociona muchísimo, estamos tratando de subir la producción a otro nivel, estamos tratando también de, vaya, de lo que hicimos con Colmillo de Leche, poderlo mostrar también hoy en vivo, que es un disco más fusión, más alterno, donde combinamos muchísimos sonidos que me han ido formándome a lo largo de toda mi existencia y que he ido consumiendo y creo que en Colmillo de Leche también es eso, mostrar la versatilidad tanto en el show y como lo hicimos con el disco, mostrar que nuestra música mexicana y la música que hace su servidor aquí es para el mundo. Claro. Oye, bien mencionabas esta fusión que tiene Colmillo de Leche, que es tu más reciente álbum. Me voy a atrever a decir que eres uno de los muy pocos artistas que tiene tanta versatilidad para la música. O sea, tú le pegas a la salsa, al pop, obviamente incorporándola a tu estilo único, el rock, obviamente el mariachi, las rancheras. Bueno, la música mexicana la has puesto en otro nivel, que es un orgullo poder decirlo y poder realmente gritar tu nombre y corear cada una de tus canciones. ¿Te ha caído el 20 de lo que has logrado, Karin? No, fíjate, la verdad, bueno, muchísimas gracias. La verdad que cuesta a veces digerir lo que está sucediendo con nuestra carrera y vaya que cada paso siempre ha sido como pensado, como siempre, pero nunca ha sido pensado en es que esto va a funcionar o esto va, no sé, esto va a ser un hit o va a ser... Y la verdad que con Colmillo de Leche lo único que hicimos o lo que hice yo como artista y también con mis compañeros productores, con mis compañeros músicos, fue en realidad preguntarle al corazón que tenía ganas de hacer, ¿no? Y de qué manera poner nuestro regional mexicano y de qué manera abrirlo a... Y hablo de nuestro regional mexicano, al que hacemos nosotros, yo, Karin León y la gente que tengo alrededor, no en el género en general. Y de cómo vaya, de cómo mostrárselo a otras partes del mundo, cómo encontrar ese idioma entre medio, entre toda esa música que yo vine escuchando de hace muchísimos años y que me ha formado como músico, de meter nuestras influencias de rock, de meter todas las influencias del flamenco, todas las influencias que tengo del pop, todas las influencias que tengo del country, pero de una manera que se oiga homogénea, ¿no? Que no... Que no choque. Que no choque con nuestro regional o de esa manera, haciéndolo de una manera más natural y creo que en lugar de ser difícil, para nosotros fue muy sencillo porque es lo que siempre hemos tenido muchísimas ganas de hacer. Mira, yo imaginaría que ibas a decir, es una de las cosas más difíciles que se me ha hecho. Y ha sido todo lo contrario porque cuando se trabaja del corazón, creo que es cuando fluyen mejor las cosas. Sí, antes yo creo que me sucedía mucho a mí el género. Al principio cuando está joven que quiere buscar, estar en el aparador, buscar pegar, era como encontrar tu música y empezar a buscar eso que le gustara a la gente, ¿no? Y creo que fue una gran escuela, pero hay que te des cuenta que cuando buscas lo que te llena como persona, tiende a ser algo genuino, tiende a ser algo único, con lo que no compite con nada más. Y aparte conecta con la gente que sabe que se siente la música, que no está haciendo las cosas de corazón. Y has encontrado tu esencia en todos los sentidos. Obviamente no se dan las cosas de la noche a la mañana. Tú comenzaste desde el 2010 en diferentes agrupaciones. En el 2020 fue que diste el boom en medio de la pandemia con ese cover que hiciste de Noelia. Pero realmente creo que todo lo que has logrado te lo has ganado a pulso. Muchas gracias. ¿Te has sentido que has trabajado para llegar al lugar donde estás? Sí, sí, no, ¿no? La verdad que creo que el trabajo, el trabajo, cuando yo sentí el trabajo, creo que estuvo hecho antes de que empecé el proyecto de Karim León. Y después de que cuando hice el proyecto de Karim, el proyecto que hoy tenemos y que atesoramos muchísimo, fue como el estar harto de esto, de estar buscando el hit, de estar buscando llegar a un lugar. Y fue un, ok, pues si no se logra de partida voy a hacer la música que yo quiero hacer. Necesitaba ya liberar esa válvula que como músico no la estaba desarrollando. Y al momento de empezar esto fue que cambiaron las cosas totalmente. Entonces, vaya, volviendo a lo mismo, creo que eso es. Creo que el buscar la esencia sin buscarla, creo que es nada más fluir. Claro, no te va a llevar a ningún lado. Y tú creo que lo experimentaste en carne propia. Sí, sí. A mano dura y a carrotazo también, amigo, porque las cosas no sean nada fácil. Exacto, sí. Hay que sufrirle siempre. Y creo que eso en todo, ¿no? Creo que la vida de un humano, de eso se trata, de pasar por momentos malos y crecer y desarrollar. A mí creo que también muchas veces tocar puertas, muchas veces ser rechazado, muchas veces que la gente criticaba o no entendía el estilo que tú tienes tu música, pero la perseverancia y el serte fiel a ti mismo es el que te va dando las cosas siempre. Ay, me encanta, me encanta la manera que piensas. Con 34 años. Oye, bien vividos. Bien vividos, pero de verdad que pareces un hombre de 40. No por cómo te ves, amigo, sino por cómo piensas, ¿eh? Gracias, gracias. Porque la madurez viene con todo, viene con la música, bien lo mencionabas en tu disco, ¿no? Colmillo de leche, porque das ese cambio, como esa maduración de los dientes que viene algo más. Y madurar también en esto que es la música mexicana y con esta campaña que tú has creado, que te felicito porque creo que ya era tiempo de no generalizar la música mexicana. Obviamente te han caído las críticas, otros que te han apoyado. ¿Cómo has salido tú adelante con esto para seguir con lo que tienes firme de nombrar la música de México, música de banda, música de mariachi, música de corridos tumbados, y no generalizarla todo como regional mexicano? Sí, vaya, más que más, no me molesta tanto el título, ¿no? Creo que el mensaje va sobre un rollo donde nuestra música regional siempre fue un género muy marginado, siempre fue un género que nada más que se le llamaba de nominado para el pueblo, ¿no? Hoy en día lo escucha absolutamente todo el mundo. Y creo que el problema está en generalizar, ¿no? Creo que el problema está en decir que toda la música mexicana, porque yo aún sigo encontrando comentarios de, no, es que a mí no me gusta la música con algún regional o con algún término que denigra, ¿no? El género. Claro. Y te das cuenta que también el género, si te metes a verlo, el juzgar el libro por la portada siempre es una equivocación, y hay demasiado cultura, demasiada riqueza dentro de nuestro género. Y no es tanto por la etiqueta, sino que la gente quite la etiqueta de su cabeza. El nombre es una cosa nada más. Creo que la gente debe desestigmatizar nuestro género y darse la oportunidad de escuchar las propuestas y darse la oportunidad de escuchar a muchísimos artistas que tienen muchísimo que ofrecer y que aportar a nuestra cultura mexicana, que eso es la idea, que literal somos muchísimo más que eso. Hay mucho más detrás del, como dicen, hay mucho más abajo de la punta del iceberg y creo que hoy apenas está emergiendo este gran iceberg que es el regional mexicano. ¿Te han molestado las críticas respecto al tema? No, la verdad es que creo que yo siempre, nunca he tratado de ser polémico, pero siempre he sido muy sincero y creo que la gente a veces causa en estas razones, vaya, polémica. Pero la verdad yo sabía que iba, obviamente también a tener mis críticas por esto, pero yo soy de la idea del atreverse, del ser único, y cuando pasa eso hay dos vertientes, o te aman o te odian, pero el quedarte ahí al expectativo, el que haría yo quisiera hacer eso por el temor al que va a decir la gente, creo que es el error que siempre cometí hace muchísimo tiempo y que nunca me llevó a nada, y al momento del atreverme a liberar esas válvulas que están por ahí tapadas, de decir, de tratar de mover y de la carencia de, vaya, de la voz que tenía el regional, no nada más en la música, sino en el tratar de ser uno de los líderes, de buscar liderazgo en el regional mexicano y de buscar un enfoque y de inspirar también a mis compañeros a llevar el regional a otra parte y hacerlo detonar muchísimo más de lo que ya está. Me encanta, me encanta, porque has logrado cada uno de esos objetivos y todavía lo que te falta, porque esto es solamente el comienzo. Obviamente has grabado con diferentes artistas de todos los géneros que se puede uno imaginar, pero ¿cuál es el artista con el que sueña Karim León poder grabar algo? Uy, la verdad, siempre lo repito, yo en todas las entrevistas hay muchísimos artistas a los que admiro, muchísimos artistas con los que... Hoy por hoy que digas, este es el próximo. Yo creo que el sueño que siempre digo es con el señor Alejandro Sanz, que le tengo una admiración increíble como artista y cómo ha revolucionado la música y cómo nos ha inspirado indirectamente muchísimos y directamente muchísimos como yo, y creo que para mí sería un logro muy grande, sería como el último check que tendríamos para él. No, todo lo que uno se ponga en la mira lo logra y estoy segura que lo vas a lograr. Mira, tienes a Astrid que está ahí de la mano de Alejandro Sanz, que ya sabes, tú vas por muy buen camino conectándote con las personas que tienes que conectarte. Gracias, gracias. De eso te digo, porque eso yo de aquí lo firmo que va a ser un hecho. Con todo el amor de Dios. Como todo lo bonito que te espera, mi querido Karim. Quiero, ya para terminar y dar por concluida, te voy a hacer preguntas rapiditas. Tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Va, claro. ¿Va? ¿Bebida favorita? Tequila. ¿Comida favorita? La carne asada. ¿Lugar favorito? Mi casa. ¿Qué se dice de ti que no es cierto? Uy, cuál de todas las cosas, muchísimas cosas. Uno dice que soy muy machista, otros dicen que soy gay, otros dicen que soy... De todo. No se crean todo lo que ven y escuchan por ahí, ¿eh? ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita. No tengo una así en especial, creo que es por momentos, pero hoy estoy escuchando mucho últimamente, en estos días de Silvio, pero regresa cada que puede esa canción. ¿Canción favorita? Ya te dije, cantante favorito. Silvio Rodríguez. Guau. ¿Y el amor de tu vida? La música. Bien barajeada esa, amigo, ¿eh? Bien bajado ese balón. La respuesta muy real. ¿El corazón está feliz? Feliz, bendito Dios. Qué bueno. Contento. Contento, disfrutando de la vida, de todo lo bonito que tiene. Sí, la verdad que sí, en un momento bien bonito, en un momento donde vaya viviendo el presente, disfrutando absolutamente todo lo que nos está ocurriendo en ese momento y disfrutando más que nada la música, más creativos que nunca, con la mente más limpia que nunca y haciendo música, disfrutando el proceso. Te deseo muchísimo éxito, Karin. De verdad que te lo mereces todo porque has logrado poner nuestra música en un nivel inimaginable y te felicito por todas esas canciones que escribes, por la letra de tus canciones, la manera en que los interpretas y la manera que pones el nombre de México tan en alto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.